¡Bienvenido! ¿Para qué quiero vivir con el corazón que has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¡Bienvenido! ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¡Bienvenido! 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 Cómo cantan los falludos, así quiero cantar yo Cómo bailan el calzamiento, en tu mamá soy Señor